Y en verdad ha sido un inmenso placer haber compartido con la señora Carmen hoy en día es su cumpleaños, que Dios me la bendiga, ¿verdad? y le dé bastante vida y salud para que siga compartiendo con esta familia hermosa, ¿verdad? Muchísimas gracias por confiar en nosotros, ¿verdad? Es un placer. Si no nos vemos este año otra vez, que pasen un feliz año. Y si no, una feliz navidad, ¿verdad? ¡Gracias! Mi esposa, que está por allá, y el trabajo en pareja es muy vivido, definitivamente. Lo que pasa es que a veces nos estresamos, ¿verdad? Pero no importa, para darte para allá, lo bonito es compartir y disfrutar la vida de lo lindo, ¿verdad que sí? Ella ahorita está repartiendo una tarjeta. En esa tarjeta aparece nuestra página en YouTube. A partir del día martes va a aparecer toda la publicación de esta fiesta que tuvimos hoy. Y vamos a tener la oportunidad de ver, de disfrutar, de reír, de gozar, puyero, todos los anécdotas de la reunión de hoy, ¿verdad? Nosotros nunca nos ponemos bravos, mi esposa y yo, ¿no? No lo vamos a cantar, eso es muy hermosa de trabajo. Y los muchachos que hacen realidad esta madre, el grupo de la celebranza de Antaño, les vamos a presentar primero al más desbaroso de la clubación, acariciando las blancas y las negras en el piano, el señor Frankie Pérez. ¡Vamos! 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 El aplauso para nuestro pianito, ¿sí? En el timbal viene directamente de aquí, de La Romana, de Estaduragua. El señor Reguio Moreno. Cariñosamente con él, sino Cotilla. 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 El aplauso para nuestro timbalero. Y el señor Bonlíder, se me olvida siempre el nombre. Como la cumpleañera se me olvida el nombre. Yo sé que es Carmen. Carmen, ¿qué? Lucía. A ver, con esa chuleta no se me olvida, Lucía. Pero el bajista siempre se me olvida el nombre también, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo es que? Ah, José Gregorio, José Gregorio Gutiérrez. Cariñosamente nosotros le decimos Goyo, Goyo Sabaterra. El hombre de la salsa de Maracay, acariciando las cuerdas del bajo. Y vos líderes. Vamos todos con la clave, para González, con Carmen. En su cumpleaños, todos, todos, basta que llegue a cien. Que cumpla mucho más, que cumpla mucho más. Hasta 110, tuve. Aperdole, 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 aperdole. 120, vida, a 130. Que cumpla, cumpla, cumpla Carmen. Mucho más, que mucho más, que mucho más. Todos con las manos arriba. Que van a salir en el tránsito, mira, tú sabes lo cual. Con la serenada. Y al cambio. Y ahora de mayo, y ahora de mayo, la voz. Guapá, 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 guapá. 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 La voz Y no podía faltar la señora Esther Berategui